Acaba de terminar la cancha de defensores del oeste entre el local Plas River que le acaba de ganar 5 a 2 a Deportivo Burice un partido que empezó perdiendo, un mano a mano, un partido duro al principio ¿Cómo lo viste? Sí, no, al principio por ahí nos costó hacer nuestro juego nos costó por ahí asociar pase y por ahí estábamos muy largos y costó por ahí eso, entrar en sintonía, el rival también juega y propone su juego y entonces por ahí no nos conocemos y nos costó, la verdad que nos costó y bueno, el gol que llegó, el gol de ellos, por ahí nos jugó una mala pasada pero creo que nos costó hacer nuestro juego en el primer tiempo El equipo tuyo, vamos a presentarte porque no te presenté Emiliano González, director técnico de la River al principio le costó encontrarse, como dijiste vos, jugaron muy largo y eso favoreció que el ímpetu que tuvo el rival lo llevara a jugar de mano a mano de igual a igual hasta que el equipo se acortó y empezaron a mover la pelota y a ponerla bajo el suelo Sí, sí, por ahí no me gusta hablar del rival pero bueno, en el primer tiempo sentimos que jugamos al juego de ellos que por ahí hay que jugar con los trazos largos y bueno, nosotros somos para ahí más de asociar, de llegar jugando, tocando y eso nos sucedió, por suerte en el segundo tiempo cambiamos la cara y salió bueno porque el resultado lo pudimos dar vuelta ¿Puntero y que se maten los segundos que se cruzan hoy? Sí, nosotros pensamos nosotros, nosotros vamos partido a partido nosotros sabemos que todos los partidos de la B son finales y que son difíciles no vamos al rival, digamos, para nosotros los rivales son todas iguales y son súper difíciles, es que es partido a partido por suerte cosechamos 19 puntos de 21 posibles y eso es trabajo de ellos ¿Y la responsabilidad de meter a uno de los seis clubes fundadores de la Liga nuevamente a la primera? Sí, igual el objetivo fue, claro, del 15 de enero que arrancamos a entrenar por eso siempre les digo a ellos que nosotros vamos a trabajar en silencio el único periodista que siempre nos pregunta sos vos, después de los otros ninguno, tampoco lo pedimos pero eso nos lleva a nosotros a trabajar tranquilos y en silencio y el trabajo se está viendo, por lo menos el esfuerzo de ellos El equipo está, el camino se ha trazado, la punta no la alargaron nunca y bueno, felicitaciones y a seguir así No, muchas gracias Ángel y... Ángel no disculpame que por ahí te uso tus redes sociales para felicitar al plantel hoy tenemos varias bajas por lesiones, por enfermedad y el plantel, gracias a Dios, tenemos un plantel amplio que no sentimos los jugadores que nos faltan hemos variado estos últimos partidos por esas cosas, por esas cuestiones y el plantel está bien, está fuerte y bueno, nos queda una ronda y vamos a seguir peleando como hasta ahora Bueno, buen campeonato en lo que va y a mantenerse en esta senda Dale, muchísimas gracias y saludo a toda tu gente